9 de junio se conmemora el Día de la Policía Nacional, donde vamos a conocer impresiones con el subcomisionado Eduardo Turcios Andrades, jefe de la UBED número 12. Sí, muy buenos días. Primeramente, pues agradecer a ustedes la oportunidad que nos dan de poderlos expresar ante toda la ciudadanía de lo que es el municipio de Villanueva y los municipios vecinos. Específicamente hoy es un día muy especial para cada uno de nosotros como miembros de la institución policial y específicamente porque hoy estamos celebrando el Día del Policía. Es un día que ha sido diseñado, ha sido elegido por ser el día de aniversario del general José Trinidad Cabañas. Un día es la persona o nuestro héroe que lo representa a nosotros. El Congreso Nacional, a través de un decreto en el 2008, estipuló en nuestra ley de policía el 9 de junio como el aniversario del policía de Honduras. Y es por eso que hoy nosotros lo estamos celebrando de una manera muy especial, así como es nuestro trabajo. Es un día muy especial para nosotros, pero lo vamos a celebrar con la comunidad. Vamos a tener en el transcurso del día algunas recreovías, lo vamos a compartir con algunos niños de las escuelas. Vamos a ir a reventar piñatas y pues compartir con estos jóvenes con mucho entusiasmo. Y así mismo, pues no descuidar lo que es la seguridad del municipio de Villanueva. ¿Cuál es la rutina de Don Policía? Bueno, mire, el trabajo nuestro pues es de mucho compromiso, se puede decir. Un policía pues se levanta normalmente a las 5 de la mañana, hace sus cosas cotidianas como es ocio personal. Y a las 7 de la mañana pues empezamos nosotros lo que le llamamos una formación para tener las instrucciones precisas para prestar el servicio policial a partir de las 7.30 de la mañana. Y pues todo invocado dentro del nuevo modelo de la policía comunitaria, que es el acercamiento que nos permite a nosotros ser más efectivos y más eficaces al momento de prestar nuestro servicio. Ya a partir de las 4 de la tarde hay un grupo de nuestro personal que se presenta a las instalaciones, donde él pues le hace inspección de su equipo, de sus armas, que es ingresado a la bodega y posteriormente pues él tiene un área de, tiene un tiempo y un área donde él se puede recrear dentro de las instalaciones. ¿Son 24 horas del día vigilantes de la seguridad ciudadana? Sí, la Policía Nacional estamos atentos a prestar el servicio las 24 horas del día, somos 24-7 como dicen, estamos todo el tiempo disponibles, muchas veces incluso cuando estamos de libre con nuestra familia estamos siempre en apresto de cualquier situación o emergencia. ¿Qué lo requiera? Pues hacerlos presentes a las unidades para poder nosotros dar una respuesta a la comunidad. Con las imágenes de Ovarios en Cámara de Cifromo, Douglas Padilla. Gracias por ver el video.